Hola personas, población, humanidad. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio llamado Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y enfoque de vida en general. Hoy estoy grabando esta emisión el día 30 de marzo de 2021, aunque ustedes van a poder ver el video ya publicado a partir del 1 de abril. El día de hoy es muy importante para mí, 30 de marzo es Día del Trastorno Bipolar, y les voy a decir por qué es muy importante para mí que sea Día del Trastorno Bipolar. Porque hoy también se celebra el aniversario luctuoso de mi madre, quien coincidentemente padecía Trastorno Bipolar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la integración creativa? Bueno, pues tiene que ver todo, todo. Y les voy a tratar de resumir en este video porque, para quienes no sepan, el Trastorno Bipolar consiste en cambios en el estado de ánimo que están fuera de control de las personas que lo padecen y tienen periodos de euforia excesiva, que se llaman manía, alternados con periodos de depresión profunda. Esto es, como les digo, queda totalmente fuera de su control. El control es una cuestión fisiológica de sustancias en el cuerpo, no es cuestión de voluntad, tampoco es tan superficial como ahora se dice. Ay, es que hay que bipolar es porque en la mañana estaba de buenas y en la noche de malas. Es bastante más complejo que eso. En cada persona varía mucho. Los ciclos pueden durar diferentes tiempos, pueden ser más rápidos los cambios en unas personas que en otras, etc. El caso es que, bueno, yo nací con una mamá bipolar que a su vez tenía un papá bipolar. Y les voy a contar qué viene a cuento con esto de la integración creativa. Una característica práctica, evidente en la vida cotidiana con una persona bipolar es el caos, el desorden, el desbordamiento. De ahí que yo me haya dado a la tarea, primero inconscientemente y después con el paso del tiempo, con el trabajo terapéutico y mi desarrollo profesional, a la creación de estructura, como les he estado contando, que la integración creativa se trata de crear estructura, es decir, de ordenar. ¿Qué les puedo decir? Lo voy a resumir como que fue mi mecanismo de defensa ante el caos familiar. Yo me puse a hacer esta estructura que les muestro en cada video, mi mueble, ¿no? Mi mueble mental, de mi mueble físico. Yo necesitaba, para sobrevivir, estructura. Sin embargo, este desbordamiento, este caos, también tuvo cosas que ahora puedo decir que son buenas, gracias a que las fui canalizando justamente por medio de esta estructura, por medio de mi formación artística, por medio de mi ejercicio profesional y creativo. Mi madre y mi abuelo fueron muy creativos, muy creativos. Y si bien ellos desafortunadamente no lograron llevar a buen término del todo esa creatividad, pues yo todos los días viví, además del caos, también con esa parte agradable de la creatividad. Y, bueno, me preguntan mucho por qué me autodenomino Madame Gorgona. Pues Madame Gorgona representa esa bipolaridad en medio de la que yo nací. Y que finalmente, bueno, la ambivalencia está presente en todos los seres humanos, no solo en las personas que padecen trastorno bipolar. Pero, bueno, la ambivalencia que yo he venido trabajando y procurando evolucionar y llevar a buen término, artísticamente, está ahí, está en todas las personas. Entonces, el Madame Gorgona representa todo lo, digamos, positivo, lo blanco, la luz, el conocimiento, la refinación, el orden, y el Gorgona representa la oscuridad, el caos, la ignorancia, todo lo negativo. Porque las Gorgonas, en el imaginario de la mitología griega, eran monstruos femeninos. Y, bueno, tengo desde hace rato aquí, ven, que traigo algo en la mano. Es mi libro de cuento, Naturaleza o Deseo. Que, bueno, el título, evidentemente, también encierra dualidad. En mi obra encontrarán, pues, mucho este tema, ¿no? Es muy recurrente, pues, porque es lo que yo he tenido que ir trabajando y que he ido sacando también por medio de mi creatividad. Pero, especialmente hoy, quiero compartirles esta imagen. Es la portada del libro. Porque es un cuadro que hizo mi mamá. Y representa el trastorno bipolar. Es decir, es un cuadro de la bipolaridad, hecho por una enferma de trastorno bipolar. Y representa, por un lado, esta parte depresiva que les contaba hace unos momentos. Y por el otro, no crean que es la alegría. Es el desbordamiento de energía, un exceso de energía, en contraste con la depresión. Pero, desbordado, caótico. No es que aquí me siento muy mal y aquí me siento muy bien. No. Como pueden ver, es una parte enferma de un exceso de actividad que no se tiene bajo control. En contraste con la falta de energía, las ganas de no existir, etcétera, que implican la depresión. Bueno, continuando con cómo he venido yo transformando esto, el trastorno bipolar de mi madre, de mi abuelo, en mi quehacer actual. También quisiera comentar que esta cuestión de la estructura, como yo venía diciéndoles en videos anteriores en los que no había hecho referencia al trastorno. Finalmente, yo quiero compartir que tener una estructura mental, espacial, de todo tipo, temporal, nos resulta a todos útil y nos da salud mental, precisamente. Yo les puedo decir, después de años de terapia psicoanalítica, yo como paciente, toda una vida, 36 años con una madre bipolar. Mi abuelo, mi abuelo, bueno, murió muchos años atrás. Y todo el trabajo artístico de expresión, de sacar todo esto, les puedo decir, ah, bueno, y además con un hijo pequeño de 7 años, les puedo decir que yo he constatado que lo que me ha ayudado a salir de ese entorno enfermo, caótico, ha sido la estructura, como les decía, ha sido mi mecanismo de supervivencia. En un principio fue eso, supervivencia. Ya con la parte artística, bueno, he podido llevarlo más allá de sobrevivir a expresarme, a evolucionarlo de alguna forma. Sin embargo, no es necesario que tengamos todos enfermos de trastorno bipolar en nuestra familia para optar por tener una vida estructurada. Por ejemplo, mencioné a mi hijo. Yo veo en la actualidad, pues, mucha contradicción, justamente ambivalencia, ven, es natural, ¿no? Para ser humano, sentir ambivalencia. En relación con los límites, por ejemplo, con los niños. Lo voy a referir a los niños, pero aplica a personas de todas las edades, ¿no? De pronto resulta, creo, por la experiencia que he tenido de contacto con otros papás a lo largo de la vida escolar de mi hijo, creo que está resultando difícil socialmente visualizar límites claros, por ejemplo, para los niños, ¿no? ¿Hasta dónde lo puedo dejar hacer? ¿Qué cosas sin coartarle su libertad o que sea lo que quiere ser? Y justamente la integración creativa, mis sesiones de integración creativa se tratan de eso, de buscar la estructura, los límites, que hay personas a las que no les gusta escuchar la palabra límite porque piensan que es restricción sin sentido, cuando en realidad implica esto, implica estructura. La integración creativa se trata de encontrar la estructura que me dé orden, un orden en el que yo pueda expresar de manera segura lo que soy. Podrán darse cuenta de que con la experiencia personal que tengo, pues percibo desde adentro emocionalmente la zozobra que puede existir cuando no se tiene estructura, cuando no se tiene orden, porque eso fue lo que a mí me afectó del trastorno bipolar de mi madre y de su padre, es decir, de mi abuelo. Y ustedes se pueden asomar a ver ahí en mi canal de YouTube muchas canciones que he hecho tienen que ver con esto. Cuando murió mi abuelo en relación con él, porque yo lo amaba y le hice canciones a él, y luego cuando murió mi madre también. Especialmente les quiero invitar a este respecto a escuchar la canción La Bestia, que es exactamente mi percepción del trastorno bipolar. Bueno, les decía que podrán imaginarse que habiendo padecido yo el trastorno bipolar en mi familia, inmediata, pues evidentemente tengo esa sensibilidad para diagnosticar, digamos, como asesora. Percibo claramente cuando algo necesita cuadrarse. Ahora es interesante, es muy interesante para mí acompañar a mis alumnos o a quienes se acerquen a mí para pedirme asesoría. Es muy bonito para mí acercarme a conocer qué necesita cada quien. Y entonces, pues a partir de ahí, yo voy escogiendo de mi repertorio de habilidades de conocimientos, pues las herramientas que creo que les pueden ser útiles. Como les contaba en videos anteriores, Bueno, sí me he enfocado hasta ahora en estudiantes de música, en la Facultad de Música, que doy clases, en estudiantes de flauta transversa por las clases que doy de flauta en el Imbal. He trabajado también con bailarines, con escritores. Pero como pueden ver por esta emisión, esto de la integración creativa va más allá del ámbito artístico incluso. Es decir, mis habilidades artísticas, mis conocimientos artísticos sirven también para otros ámbitos. Y eso es lo que yo he descubierto. Que lo que aprendemos los artistas para estructurar nuestra profesión ayuda también a estructurar, a hacer esta estructura. El mueble que les vengo diciendo, el mueble emocional, mental, intelectual, espacial, que nos ayude a todas las personas, aunque no sean artistas, a concentrarse, a estructurarse, a centrarse, ¿no? Como yo digo. Especialmente hoy, retomo, día del trastorno bipolar, aniversario luctuoso número 4 de mi madre, que fue paciente del trastorno bipolar. Encarecidamente, encarecidamente, yo les invito a que ustedes, personas, población humanidad, busquen actividades, busquen circunstancias, busquen un entorno que les propicie el orden, la estructura, porque si algo nos ha demostrado a la pandemia es que la incertidumbre no saca de nuestras casillas. La estructura nos da certidumbre y si allá afuera en el mundo hay incertidumbre, bueno, la podemos contrarrestar teniendo certidumbre aquí. Teniendo certidumbre en nuestros espacios físicos, en nuestros espacios emocionales, en nuestros espacios intelectuales, en nuestros espacios temporales. ¿Qué hago en el día? Nuestras actividades, nuestras rutinas. Y ojo, no me refiero a la rigidez de diario, hago esto a la misma hora. Quizá no todo requiere que se haga a la misma hora. La integración creativa se trata de encontrar la estructura también temporal que necesita cada quien. Por ejemplo, pueden encontrar en mi página www.madamgorgona.com una charla que di para el colegio de traductores. El año pasado, en la semana de la traducción, como traductora, yo misma, en la que hablaba de esto, cada quien tiene su orden. Hay personas que tienen un horario de trabajo fuera de casa, por ejemplo. Bueno, esas personas tienen que cumplir con ese horario. Hay quienes no tenemos esos horarios, al menos no todo el día ocupado así, y tenemos que ir estructurando. Ah, esto se hace a tal hora, esto se hace a tal otra hora. Priorizar. Tiempo, espacio, recursos. Recursos de todo tipo. Recursos, energía. ¿Cómo voy a tener energía si no duermo bien? Límites. Esos son los límites. Esa palabra que ahora da tanto miedo. Que a los papás, de pronto, les causa miedo, preocupación. ¿Cómo voy a limitar a mi hijo? Podemos pensar lo mejor, yo les invito a pensar los límites, como ¿cómo voy a estructurar a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo vamos a combatir no solo el trastorno, el trastorno bipolar, este trastorno mental que les cuento, que yo viví en persona, en la familia, por mi mamá y mi abuelo, sino ¿cómo vamos a combatir la enfermedad social en la que estamos hoy en día? El caos social en el que nos encontramos y que la pandemia vino a dar al traste y que fue la gota que derramó al vaso. Para mí, el trastorno bipolar de mi madre fue el caos absoluto. Es la parte oscura de Madame Gorgona. Es la Gorgona. Y la estructura, mi parte artística, mi parte laboral como traductora, han sido la parte luminosa, el Madame, que me ha permitido balancear y sacar lo bueno que también hubo en mi madre, en mi abuelo, que fue su creatividad que está representada en este libro, en este cuaderno, digo, en este cuaderno, no, en este cuadro de mi madre, que es la portada de mi libro y representa el trastorno bipolar. Yo soy Madame Gorgona y les invito a acercarse a que hagamos una sesión de conocernos, de diagnosticar qué necesitan, pues para ver qué les puedo aportar. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Personas, población, humanidad, les saludo de nuevo. Hoy, el 30 de marzo, día del trastorno bipolar, aniversario luctuoso de mi madre, quien padeció trastorno bipolar. Muchas gracias. Gracias mamá, gracias personas, gracias a la vida y hasta la próxima.